Hoy hace cinco años que esto ocurría en el desierto de Mojave, en California. Era el histórico momento en que se vio por primera vez la nave de los recién llegados y su dramática aparición. Cuando llegaron a la tierra, ya no poseían los medios para regresar al lugar de donde procedían. Los abogados de los derechos civiles consiguieron que los recién llegados fueran liberados tras la cuarentena. En los últimos cinco años, los recién llegados se han convertido en un sector más de la población de Los Ángeles. ¡Gracias! ¡Gracias!